Estamos en línea con la concejala de la Ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista, Jorgelina Mudaliel. ¿Cómo estás, Jorgelina? Andrés Batistela, te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, bien. Te contactábamos para charlar, bueno, un tema que ya hemos dialogado en otra oportunidad, pero ahora tenemos el proyecto del Ejecutivo, me refiero a nocturnidad en nuestra capital provincial. ¿Cuáles son los puntos donde, porque te veía en alguna otra nota periodística, donde ustedes marcan, bueno, esto que está diciendo el Ejecutivo no es por ahí? En realidad, nosotros lo que vemos y observamos de todas las reuniones que estamos teniendo con los distintos sectores ruros, como así también lo que pasó en la audiencia que tuvimos hace poco tiempo, es que lo que exigen todas las partes, cuando digo todas las partes me refiero tanto a vecinos y vecinas que por ahí están en contra de algunos desarrollos de bares, de boliches, como así también los emprendedores, dueños de bares que invierten en la ciudad a boliches, es que todos piden reglas claras. Hace tiempo que en la ciudad de Santa Fe nos manejamos con la ordenanza de emergencia en nocturnidad, que tiene data desde el año 2009, que es una ordenanza obsoleta, que no tiene nada que ver con los usos y costumbres que hoy suceden en nuestra sociedad, porque eso también va mutando a medida que la sociedad avanza. Aparte, en el medio tuvimos una pandemia, que también de alguna manera vino a plantear algunos cambios de hábitos con respecto a vivir todo un poco más temprano y algunas cuestiones. También el hecho de que hubo dos años enteros donde no hubo ningún tipo de movimiento nocturno o no con la vorágine que estábamos acostumbrados, que también hizo que muchos vecinos y vecinas, como por ejemplo de Barrio Candioti, vean el barrio más tranquilo por esta situación, pero que no es la norma ni es lo que sucede. Somos la ciudad capital de la provincia, somos una ciudad universitaria, somos una ciudad que disfruta el verano por las altas temperaturas, por lo tanto el mensaje del Ejecutivo ya de por sí al plantear un horario universal es imposible, porque si tenés que hacer una diferencia de estacionalidad en la ciudad de Santa Fe, entre invierno, entre verano. Tuvimos reunión con expertos en sonido, ingenieros en sonido, que nos plantean que los decibeles que establece la normativa en el mensaje del Ejecutivo son inviables, porque la mayoría en el sonido ambiente ya llegás a ese tipo de decibeles, como así también cómo se van a medir los decibeles. Lo que está claro es que hay que llegar a puntos de acuerdo, porque hay que convivir en todas las ciudades del mundo, se convive entre las actividades de ocio nocturno y también diurno, porque la ordenanza va más allá de la nocturnidad. Y también plantea otros problemas, Andrés, el problema de un transporte público eficiente, el problema de las obras de infraestructura necesarias en las zonas de boliches que nunca se hicieron, el problema de planificar la ciudad, planteando corredores seguros para llegar a ciertos lugares, también teniendo en cuenta el reclamo de vecinos y vecinas para tomar medidas como ocurre en el caso de Villadora, que se dejen de vender anticipadas, que haya corredores seguros de ingreso y egreso, cuestiones que tienen que ver con cada rubro, con cada idiosincrasia de los barrios que hoy están sujetos a este tipo de conflicto y también con la idea de que hay que convivir, hay que ceder, también hay espacios públicos que son de todos y de todas como la costanera, por lo tanto tenemos que pensar que es una oportunidad para posicionar a Santa Fe como una ciudad turística, que apuesta al desarrollo, que acompaña a quienes invierte, que son los que generan trabajo, y que obviamente también genere las reglas claras, el control y el cumplimiento por parte del municipio para que los vecinos y vecinas tengan una mejor calidad de vida. Claro, está bueno lo que decís de la estacionalidad y te agrego también la cuestión de los que tenemos más de 30, por ejemplo, nos gusta más quizás salir a comer y después quedarnos a tomar algo, pero los que son más privitos directamente quieren salir a bailar o alguna fiesta, también hay, a nosotros quizás no nos molestaría irnos a dormir a las 2 de la mañana, pero al que salió a las 12 de la noche, sí. Creo que, a ver, hoy también hay consumos distintos a nuestra época, yo me pongo a pensar en mi biografía, yo tengo 34 años y íbamos al boliche, nuestra generación iba al boliche, hoy los jóvenes no van tanto al boliche, ya de por sí las condiciones donde están los boliches hoy, la oscuridad, la falta de desmalezamiento, la falta de un control de tránsito para llegar e irse si lo lleva alguien en un vehículo, la falta de un transporte público eficiente, genera todos problemas para que los jóvenes se vayan a la zona de boliche, que aparte en su mayoría, como bien dijiste, son más jóvenes, la mayoría estudia, no trabaja, por ende salen con la plata que le dan sus padres y sus madres, lo cual implica una restricción seguramente de gastos en lo que tiene que ver el traslado, el consumo, y bueno, cuestiones que tienen que ver con la edad, obviamente. Después, bueno, cuando uno trabaja y tiene otro tipo de manejo económico, se administra mejor. Pero la zona de boliches hay que ponerla en valor, porque fue una decisión en el 2009 del Frente Progresista, en ese momento estaban todos juntos, socialistas y radicales, ahora hablan como que si no tienen nada que ver, y muchas de las personas que trabajaron en esa ordenanza y que generaron el traslado de los boliches son las mismas personas. Entonces eso también es que hay que decirlo, de la misma manera es que hay que celebrar la discusión de la nocturnidad, porque es una buena oportunidad para pensar a Santa Fe como un punto turístico para revalorizar las actividades de ocio nocturnas, para generar una convivencia como pasa en todas las ciudades del mundo, somos la capital de la provincia, no podemos tener una noche que no sea atractiva ni para los santafesinos ni para los turistas, creo que realmente hay que trabajar en eso, pero lo que es una condición sine qua non son las reglas claras, sin duda, tener en cuenta los usos y costumbres de los santafesinos y santafesinas con respecto al horario y al consumo, al calor, a la vereda, al espacio público, tener en cuenta también que hay espacios predilectos como la costanera, santafesina, que trabaja o que tiene mayor actividad en la época estival, justamente en este tema de la estacionalidad en el verano, para eso hay que llegar a puntos en común, como de la misma manera que también, por ejemplo, los vecinos y vecinas de Siete Jefes, por darte un ejemplo entre tantos debates, por darte este ejemplo, se quejan de los ruidos molestos vinculados a picadas, a la música alta de los autos, obviamente que eso es molesto, que ahí necesitamos un control por parte del municipio para que eso no suceda, para que no haya picadas en la costanera, para que no haya música de cualquier vehículo a todo volumen, que no es lo mismo que una actividad regulada con una concesión o una licitación como la de los paradores que están en la costanera este, que laburan tres meses en el año, porque es el momento que la gente va a la costanera, no es lo mismo, y no van a erradicar los paradores de la costanera, ni van a sacar los bares, porque justamente lo que hay que buscar es la convivencia, no prohibir o eliminar un rubro porque molesta o por lo que sea, no, hay que buscar puntos de acuerdo, hay que garantizar reglas claras, y hay que garantizar control por parte del municipio. Claro, me preocupa, bueno, esto es propio de mi pesimismo quizá, Jorge Lina, pero me preocupa que lo que veo en algunos casos son posiciones muy antagónicas, vecinales que dicen, no queremos nada, y después, bueno, también algunos, a ver, algunos clubes de barrio que dicen, queremos todo, digo, ¿cómo van a laburar para buscar ese punto en común? Bueno, las posiciones antagónicas van a tener que ceder, porque en la búsqueda de una normativa lo que justamente se prioriza es la convivencia, lo que influye en las mayorías, la mayoría de los santafesinos y santafesinas, y obviamente garantizar el respeto hacia aquellas personas que tienen una postura que es una verdad, porque acá son todas verdades, pero tampoco buscar justificar cualquier cosa para no dejar que la sociedad se desarrolle productivamente, económicamente, que haya un punto de Santa Fe como un polo de eventos o nocturnos, porque eso no va a pasar, o sea, si te pones en esa posición donde querés erradicar todas las actividades por una cuestión donde uno solo piensa en su situación, ahí es donde no se llegan a los puntos en común. El caso de Villadora, que es un caso también emblemático, que se está discutiendo y hablando en todos los medios entre la postura de los vecinos y vecinas como del club, hay que llegar a acuerdos. Villadora viene haciendo esos bailes hace muchísimo tiempo, aparte sostienen la institución a partir de los bailes, llevan adelante las obras de insonorización, ¿y qué plantean ellos? Los problemas pasan de la puerta de Villadora para la calle. Ahí hay que organizar y planificar todo ese entorno. La llegada de la gente, la salida, la posibilidad de que no ingresen con vehículos, que lleguen caminando, el tema de no comprar anticipadas y entrar a cualquier hora, sino comprar entrada e ingresar para dejar de estar deambulando durante el momento que se hacen los bailes. También posiblemente tenga que haber un ajuste con respecto al horario, porque Villadora hace los bailes los domingos, históricos bailes de Villadora son los domingos, que es un reclamo constante de los vecinos y vecinas que trabajan, que bueno, también es una realidad que la vida laboral activa empieza los lunes. Entonces, ahí hay que llevar un acuerdo tal vez de horario para que los vecinos estén más conformes, como así también de la planificación que se da en el barrio, en el entorno de Villadora, dejando reglas claras de ingreso-de-egreso, evitando que las personas deambulen por el barrio y llevando adelante un control eficiente, que es lo que necesitamos. Claro. Para ir cerrando, Jorgelina, ¿cómo sigue esto y qué posibilidades hay de que la normativa se sancione este año? Hay una necesidad de que la normativa se sancione este año por una cuestión de que hoy hay rubros que no están trabajando, como por ejemplo espacios culturales y cuestiones que venían haciendo fiestas para saldar económicamente sus actividades que hoy no lo están haciendo por no tener la habilitación por parte del municipio. También hay reclamos que establecen que si ya un rubro se reconoce como de eventos y de espacios, esta historia de pedir una habilitación por cada evento también. Del otro lado hay una burocracia y un Estado que no responde en la inmediatez de lo que se necesita, por eso los trámites también hay que ver cuáles son los trámites que hay que dejar que funcionan, que permiten tener un control. No establecer una ordenanza que sea irreal en el cumplimiento o que plantee cosas que nunca van a pasar. no sé qué vecino te va a dejar entrar a su habitación a medir los decibeles ni tampoco sé de qué manera el municipio va a garantizar el control que necesitamos porque se necesita recurso humano, presencia, tener un protocolo, un procedimiento claro de actuación como así también de orden y bueno, son todas cosas que hoy tenemos en falencia y que no suceden pero que son necesarias. La ordenanza tiene que salir este año porque hay un montón de gente que no está trabajando y porque hay que prepararse para el verano. Jorgelina, te agradecemos por tu tiempo como siempre. Bueno, la seguimos pronto. Dale, gracias Andrés. Un abrazo grande. Un abrazo.